Si sabes que ya llevo un rato mirándote Darte lo que va a dar contigo hoy Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Dejar de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Deja hasta provocar tus gritos Y que olvides que te diga algo Si te pido un beso, ven dámelo Sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mí pam, pam Me prueba de mi puta para ver cómo te saben Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo risa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás de expresa Tú que eres malicia, cómete a mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirarte todo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Descubar tu cuerpo, tu mano, descrito Sube, suave, 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 suave Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Deja de pasar tus zonas de peligro Hasta puedo ver tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten la hay bendito Para que mis hijos se queden contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas En los lugares favoritos Favorito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que eres tu apellido Deja de pasar tus zonas de peligro Despacito